hola qué tal cómo estáis hoy os quería enseñar esta caja que hice que es de para un happy y esta caja de aquí es una caja de perfumes y más que nada lo quería enseñar yo no enseño mucho las cosas que envío pero veis que son estas de un kit de uñas de opi y esta caja la guardo porque son realmente duras compactas tienen bastante juego y en este caso lo sé tanto también está cómodo entonces es para hacer también estás estos packaging y en este caso de aquí es de un perfume y está toda cocida cosemos la tira la pegamos decoramos el frente la parte de dentro no lo decore que esto era de este lo de los cremos y también dejamos el acetato que viene este plástico también aquí lo decoré en este caso es un kit de adornos de snow one cocoa que para que todo se mantenga aquí dentro y también aprovechamos este acetato el interior también está todo forrado estas divisiones de aquí las hice yo luego me di cuenta y las corte con la tijera porque no me entraba este plástico entonces corte estas uniones pero bueno era para mantener un poquito separaciones que hacemos estas ideas colecciones que están pasadas que están agotadas que no hay más material pero esto de aquí es para mercedes de susurros de papel vale que ella me compartió un medio stack yo no conseguía los papeles y ella tenía un stack de papeles de snow one cocoa y me los compartió entonces yo lo que le hago a ella es decoración para esos papeles de snow one cocoa por eso es que es el kit de adornos de snow one cocoa y era mi forma de agradecerle esto vale entonces aquí en este cuadradito de aquí le meto todos los rocetones hechos con los papeles de la colección y todo este papelito aquí están los arbolitos de snow one cocoa a quien le pongo unas bases de maderitas para que pueda pegar los arbolitos y hacer diferentes pequeños escenarios vale unos lacitos de estos que hago yo con iridescentes y aquí le hago un pequeño librito con adornos aquí mira qué bonito también todo con los colores de snow one cocoa intentando seguir un poco todo que para que entre en la caja esto lo guardo aquí dentro y es esto de aquí está decorado como muy suave está hecho con polipiel y lo abrimos y está esto de aquí que luego lo interesante es que lleve los adornos pero que después ella haga su álbum de con los papeles aquí en con estas anillas que haga el álbum vale una vez que saque todas las cositas aquí van diferentes adornos y se me cae el árbol diferentes adornitos esto también le queda bastante amplio como para meter un mini aquí dentro los pompones de snow one cocoa a los clips y en este lado de aquí y va pegado este mix de purpurina purpurina no de lentejuela vale va aquí como así que tiene un arbolito y luego son estas bolsitas que ya sabéis que me encanta trabajar con este tipo de bolsitas y hago estos adornos para que pueda decorar vale utilice también pegatinas de cuento de invierno o algo así era y son estos estas están hechas con pepe crepe que bueno diferentes decoraciones un poco de nieve de este lado hay otro que dice 25 ella podría utilizar esto de aquí y poner las fotos y meterlos aquí dentro poner notas aquí le hice estas gemitas que las hice yo es como ésta que está aquí vale son éstas hay se han salido una que ya tienen el dot transparente para poder usarlos y pegarlos aquí le he hecho estos guantes con los papeles de snow one cocoa y en este lado hay unos ciervos y unos poquitos de nieve aquí le preparé unos tie cats así de la colección de snow one cocoa con stickers los marcos y un montón de ese papel crepe cocido con hilo dorado para que pueda ir decorando todos sus proyectos de que usé con es una buen cocoa claro o con otra colección aquí también hay un sticker de frases de lora bailora que pega muy bien con esta colección y esto es el álbum no es un álbum pero es el y no quería enseñar porque me pareció un kit muy bonito para hacer con con colecciones que están descatalogadas y que todavía hay mucha gente que le gusta que tiene y que no tenemos adornos y cosas entonces digo voy a ser yo la base del mini álbum para que lo tenga y un par de adornos y enviarlo así de esta manera tan bonita y unas bolitas ya pondré más hoy así en esta presentación donde diga kit de adornos de esta colección ya extinta así que espero que os haya gustado este vídeo que es un vídeo muy cortito pero es más que nada para que veáis también qué cositas podemos meter dentro de un happy así como un poquito más temático puede ser me parece divertido me parece divertido me parece muy bonito me parece ideal así que ya sabéis si hacéis algo así como esto pues enseñarme lo que me encantaría verlo un besito muy grande sed muy felices y nos vemos dentro de muy poco vale adiós chao